Gracias Carla, también les comentamos que más de 6.500 habitantes del municipio de Santa María Ostuma en La Paz serán beneficiados con la mejora de sus calles. Autoridades de la Dirección Nacional de Obras Municipales iniciarán a ejecutar el plan de bacheo en la zona interviniendo más de 900 metros de calles a fin de recuperar la red vial que se encuentra deteriorada. Las vías de mejoramiento y renovación de este proyecto serán la calle al cementerio, los barrios Candelaria, Mercedes y también Loma Larga. A nivel de municipio sentimos la satisfacción de que la don se haya hecho presente con sus obras para el bien.